La verdad que mucha gente que fue a participar, a ver el espectáculo, colaboraron un montón. Ya no sabíamos dónde poner la mercadería. Eso nos pone súper contentos porque la verdad que es algo que nosotros desde el principio pensamos en hacer y por una cosa o por otra no podíamos, pero bueno, ahora se está haciendo realidad y tratamos de ir por las instituciones. Sabemos que esto va a seguir, vamos a tratar de seguir con las donaciones, así que bueno, vamos viendo a ver las instituciones que podemos, la idea es colaborar con todo. Así que nada, hoy tocó en esta institución y estamos muy contentos de cómo nos recibieron y también de la felicidad de los abuelos. Contamos, ¿qué tipo de elementos han traído como donativo? No, todos no perecederos, fideos, arvejas, leche, hay sucoa, no, hay de todo, de todo. La verdad que impresionante la cantidad de cosas, sí, y bien variado, bien variado. Bueno, y también qué bueno el hecho del mensaje que entendieron aquellos que fueron a participar de lo que fue esta competencia, de saber cuál es el otro fin. Más allá de ellos disfrutar del espectáculo, era esto de poder colaborar con una institución de Torque. Sí, 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 la verdad que sí. Sí, quizás la primera vez no hubo tanta repercusión y bueno, por ahí no había tanta mercadería y de a poco esto se va haciendo más grande y como te digo, la idea es que sea más grande y que podamos colaborar en lo que podamos. Como agrupación tratamos siempre de, como decimos, colaborar con el pueblo de la manera que sea. ¿Y de alguna manera es devolver algo de lo que el pueblo también lo colabora con ustedes? Sí, totalmente, totalmente. Siempre están ayudándonos, siempre dándonos una mano a lo que necesitamos, bueno, con las publicidades o con otras cosas, porque la verdad que, no sé, teníamos para hacer papas fritas y fueron donadas las bolsas, o sea, hay un montón de cosas que hace el pueblo por nosotros, así que sí, esto es una manera de colaborar también nosotros y agradecer todo lo que están haciendo por nosotros. Bueno, mucha tarea la que tuvieron el fin de semana ustedes. Sí, tuvimos un fin de semana bastante, bastante atareado, pero muy contentos. La verdad que es muy satisfactorio esto de que haya tanta gente, no esperábamos tanta gente. La cantina en un momento se quedó sin chorizo, sin bebida, tuvimos que salir a buscar. La verdad que, nada, impresionante. La gente se portó muy bien, el tema del estacionamiento, no teníamos gente para el estacionamiento y se acomodaron ellos, nada, el tema de los areneros, hubo una cantidad increíble de todos lados, nosotros muy agradecidos que siempre nos acompañen, y nada, en mi especial, quiero agradecerle a toda la gente que fue, y nada, eso, agradecer. Bueno, y está bueno, como decíamos recién, la predisposición, digo, ¿no? Porque, digo, más allá de ir a disfrutar, se entiende bien esta posibilidad que se le daba a ellos a venir a disfrutar de un espectáculo, también de poder colaborar. Sí, es la idea, creo que se empieza a ver en todos lados, de hacer algo y tratar de ayudar en otro lado, nada, hay que empezar a trabajar como sociedad en eso también. ¿Ya se mira de reojo el 2022? Sí, sí, febrero 2022, va a haber nocturno, ya está. Ya está agendado al menos. Ya está agendado, por lo menos entre nosotros, hay que hablar con el municipio a ver si nos deja, pero agendado en las fechas con las otras agrupaciones también, ya tenemos la reserva de febrero, vamos a ver. Y se va a seguir sosteniendo el espíritu este, ¿no?, de tratar de colaborar. Sí, sí, se va a tratar de seguir así.